Vaya, mire, entonces ahora viene el duelo de Nelson, el duelo de William y Daisy. A ver, ¿quién lo hace en menos tiempo? ¿Cuánto lo hicimos nosotros, William? Cuatro, con siete. Cuatro, siete. Vamos a ver ahí Daisy con Lionel. No, pero es que hago la danza con William y Nelson. Vaya, y ahora viene el siguiente equipo. Ey, el bolsón, no lo vayan a... Vaya, de ahí van a comenzar. No, de ahí va, en la dirección azul. Daisy, allá ven. Ah, vaya, ahí está Nelson. A la cuenta, cuéntenle. Vos te acostas encima de mí, ¿verdad? Pégaditos. Vaya. Pégase más, pégase más. Sí, pégase más. Pégaditos. Vaya. Este, ¿ustedes le cuentan ahí? Para que... Uno, dos, quince. Vaya, vaya, vaya. Dale, dale. Dale. Te me olvido pasar por mí. Dale. Dale, dale. Dale, dale. Vienen por la primera vejiga. Inflala, inflala, mami, allí, de tercero, de costarte. Vamos. Ahí está Nelson. Vamos. Como único con la pelota que la lleve. Inflala, inflala algo, para que no cueste explotarla. Dale. Ahí está costa. Acueste, se acueste. Sigue, vamos, van por la primera. Costate, costate, démosle. ¿Qué? Tata, tatera. Esto ya me arropó, hijo. ¡Ah! Sigue, pausa. Es que allí sí es bien, explotan, mami. Ahí que le gusta... Que le aprieten suave. Que le aprieten duro, no le gusta. Que le pongan los pies, le ponen el cronómetro, ya. Espérense. Ya, ya, ya. Ya. Ya, ya, ya. Ahorita, ahorita. ¡Nerdra! 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 Pausa. Ahí es Terce, ahí va a comenzar. Ahí es Terce, Nerdra. Ahí es Terce, Daisy. Cuando se le caiga así, digamos, la tiene que regresar. Daisy tiene que comenzar. Sí. Yo la voy a hacer mucha linda, William, por eso. No, no es eso. Siempre es así. Ajá, porque imagínense que allá va de darle y darle y no revienta. La lluvia. La lluvia se los quiere venir. Ya. Mis besos fríos como la lluvia. Vaya, póngasela. Cállala. Cállala. Mami, déjate bien los pies. Déjate bien los pies. ¡Nerdra! ¡Nerdra! ¡Mami! 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 ¡Pues se mueve! ¡Hop! ¡Mami! 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 Vamos por la segunda vejiga. Vamos por la segunda vejiga. Y se acerca... infla. Daisy... Daisy, la primera. La pelota. No, no, no. Tienen la pelota para allá. Sí, una pero falta. ¿Y que les pasa? ¿Por qué les rasca? ¡Uy! Uy chica, no se sentó en ella. No, a ustedes le reventaron más que a los dos. Si pues, esto tiene... No, mucho le vamos a meter. ¡Ya puedo! Espere, le voy a inflar ya. Uy chica. Ponga ahí de segunda. Ya se nos vino el agua, pero esto tiene que terminar. Ya Nelson. Y ahí va, por la segunda vejiga. Agarra Daisy. La pasa Daisy. Ahí está. Sigue Daisy. Uy cuidado, no va a golpear. Eh, miren. Ay, Nelson se va a quebrar. Agárrala. Cuéstese. Reviéntela. Pausa. Yo he estado bien adaptado. A mi grupo me gusta alimentarlo bien. Ah. Pelota. Y sigue ahí al reventón. Y sigue la piensa. ¿Y que tiene frío? No. Va, la cuenta de tres. Uno, dos y tres. Ya. Ya, ya, ya. Por la última. La última. La última. La última. Ay, que nervio. Vamos. Y a mi también. Vamos. Tienes ahí la pelota. Esa está aturrada. Vamos, rápido. Está aturrada. ¿Dónde está la última ya? Sí, la última. Vamos. Vamos a la última. Vamos a la última. La última. Ahorita una lleva. La última. Dale Nelson. Vaya, es que las uñas no me las corte. Vaya. Siga. Apúrese. Si no la aguanta a sostener mucho. No, Nelson. Vamos, ¿cuándo? Vamos. No, Nelson. Todo cruzado. Hijo el lul. Se va a quebrar. Ay, Dios. Ya, gente. Hijo el lul. Esperate. Esperate. Aplata. 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 Vamos, pausa. Pausa, pausa. Pausa, pausa. ¿Vamos a explotar la palma? Ah, bueno. Aquí la han explotado por el sacate. Por el sacate. Vamos. Vamos. Vaya. No. ¿Quién? Un dedo. Solo inflarla. No. Rebota. 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 ¿Cómo que? ¿Cómo que? 3 minutos por un segundo. Por un minuto lo hicieron. Va, va. Vaya. Entonces ahí está. ¡Aplausos para los dos equipos! Ahí está. Entonces así se ha terminado el juego allí, mire. Sí. ¿Ha ganado? Pero si alcanza uno, va. Es que es bien movido. Bueno, mire, de allí, después de haber terminado los concursos, los juegos, vamos por otro lugar. Otro. 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 Si es que no se nos vaya a desconectar. Y ni se va a quedar perdido por acá. Miren, allá anda el papagayo. ¡Qué bonito agarramos con el tendido! ¿Cuál? Esta. Ah, sí. Para jugar ahí va. Ajá. Para jugar al columpio. Para jugar al columpio. Esa es la Ramona que está ahí. No me deja pasar. Bótelo. Este es el palito Jocote que han puesto aquí. Muchos huevos. Muchos huevos. Uy. Ahí está bien chivo. Si fue. ¿Y qué le pareció la dinámica del juego? Juego, pelota, vejiga. Vejiga, pelota. Vejiga, doble escuadra. Ya divertido. ¿Van a jugar más? ¿Quieren más? ¿Está cansada Claudia? No. ¿Le pica? Poco. Poco le pica. Sí, como uno es más corto. No, pero eso no tiene nada que ver con lo corto. No, que uno se hace así. Hay que doblarse bien uno así. Lo que pasa es que uno se empieza. Yo? Si uno se empieza de los tendones. Ya para querer doblar los pies hacia atrás. Si no lo practica, no llega. No lo logra hacer. Ajá, porque usted sentía que se le estiraban todos los tendones. Sí. Yo sentía así. Ajá, por eso. Recto, vaya así. Para lograrlas, porque no podía. Vaya. Pero le digo yo. Si no yo también me las agarraba. Ajá, también va usted. Que no aguantaba ya tenerlas así. Ajá. Yo sentía que yo las doblaba bastante. Y veía que las me las... Ay, no me las... Un arco, así lleva. No me las alcanzaba. Yo sentía que así me enrollaba. Le tomé macanillona por eso, no le costó mucho. Y también a los chupotes como quedó asombrándome jugando. Sí. Todo eso lo que le ayudó. El qué? Casi daba la vuelta para ir para atrás. De gato, de gato o de gata. A ver, va. Cuando yo nací, patas había en ambos. No decía Leona. No. Me decía Leona. Allí dices, que por aquí le... En la almohada. Pero yo le digo que sí me metían de las moscas. Ay, tú. Ah, no. Conquete las mismas él dice. Para que sí. Conquete las nuestras. Como si las cae la olla. Las ollas, no a olla. Pues sí. No hombre, si esas aibas no muerden. Pero será como le gusta jugar con el chiquito. jajaja 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 Nelson, le pasó la de aquella que le habló el niño al papá que le decía le decía el niño, papá dice que le mi mamá me quiere vender ajá, mi mamá me quiere vender y este, le decía al vecino dame más por el chiquito y que le decía vaya entonces mire así nos vamos a despedir de este video y nos vamos a ver en nuestro siguiente video así que saluditos para todos nos vemos